Miren los debates en el Congreso de la República. Sicario, sicario, sicario. Pará, pará, pará. Y aquí está. Esta es nuestra imagen del día. La presentación del expresidente y escritor, Betzeller, Juan Manuel Santos, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La conferencia del también Nobel de Paz rompió los récords de asistencia que antes habían impuesto los youtubers en ese evento. Él haría comentarios sobre su obra La Batalla por la Paz. Que ha sido una de las más vendidas y fue tal la multitud que algunos de sus allegados debieron asistir al evento de pie. De esta historia hablaremos hoy.